El Día Mundial de la Artritis Reumatoide y Enfermedades Remautoides. Esto es muy importante, la artritis que es muy dolorosa. Ayer lo platicamos con nuestra doctora del Civil y vamos a darles esta información. Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Muy bien, vamos con la información. El 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Fecha que institucionalizó la Artritis Reumatoide International desde el año 1996. El objetivo de esta organización era educar a las personas sobre las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas y promover una mejor calidad de vida y tratamientos para aquellos que las padecen. Se estima que actualmente la cuarta parte de la población sufre de enfermedades reumáticas o musculoesqueléticas. Y esta incidencia no parece querer desaparecer, sino por el contrario, va en incremento. Las enfermedades reumáticas son aquellas que comprometen los huesos, las articulaciones, los músculos y todo aquello que le brinda movilidad al cuerpo humano. La gran mayoría son de origen desconocido porque, aunque se pueden presentar casos dentro de una misma familia, este tipo de padecimientos no son hereditarios. Aunque sí se ha demostrado que en los países industrializados suelen haber mayor número de casos que en los que tienen un parque industrial menos desarrollado. La artritis reumatoide es una de esas enfermedades y se caracteriza por la inflamación de las articulaciones. Es de padecimiento crónico, es decir, que va empeorando con el tiempo y acarrea grandes dolores y la pérdida de movilidad del paciente.